¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a SubioKids. Espero que estéis preparados porque el dibujo de hoy empieza ya, chicos. A ver quién es el primero en adivinar lo que estoy dibujando. ¿Sabéis lo que es esto? Es una litera. Por aquí tenemos las escaleritas. Y ahora voy a dibujar las camas. ¿Quién está durmiendo en estas camas, chicos? ¡Pero si es Peppa Pig! Vaya, Peppa siempre está en todos nuestros dibujos. ¿Y quién está durmiendo en la litera de abajo? ¡Es George! ¡Con su peluche! ¡Guau, chicos! ¡Qué cómodos están Peppa y George! Parece que están descansando en sus literas. Ahora que ya tenemos el dibujo hecho, vamos a repasar todas las líneas porque nos va a quedar mucho más bonito, chicos. Y luego será más fácil para colorear. Parece que Peppa y George se van a acostar. Seguro que Mamá Pig y Papá Pig le acaban de dar las buenas noches. Van a apagar la luz y empezar a soñar. ¿Vosotros también tenéis literas en casa, chicos? ¡Guau! A mí me parecen muy divertidas. Sobre todo, dormir en la litera de arriba. Aunque debemos de tener cuidado, chicos. No vaya a ser que nos caigamos. Bien, ya tenemos nuestro dibujo todo repasadito. Ahora vamos a ponerle color. Por eso tengo todas las témperas preparadas. Y veamos, ¿de qué color son las literas de Peppa y George? Yo creo que en la serie de dibujos son de color violeta. ¿A que sí? Decidme si me equivoco a Subiers. Vosotros, si queréis, podéis pintar vuestras literas de los colores que queráis. ¡Es vuestro dibujo, chicos! George siempre duerme en la litera de abajo, porque es más pequeñito. Y Peppa, que ya es más mayor, duerme en la litera de arriba. Ahora vamos a colorear la colcha. La mantita de Peppa es de color amarilla. ¿Os gusta, chicos? ¿Qué os parece si le hacemos un estampado de topos? ¡Guau! ¡Qué mantita tan bonita, Peppa! Y vuestras mantitas, ¿de qué color son, chicos? La de Peppa es muy original. Y mirad, su almohada también es de color rojo. Va a juego con su colcha. Parece muy cómoda tu camita, Peppa. Me estás dando ganas de ir a dormir. Con un poquito de rosa, pintamos la cara de Peppa Pig. Con mucho cuidado, chicos. No queremos salirnos por fuera. ¡Listo! Peppa ya está toda coloreada. Ahora vamos con George. Y empezamos con su peluche. Su peluche es de color verde. Este peluche es un dinosaurio y se lo lleva a todas partes. Es su peluche favorito. ¡Yupi! Ahora vamos a pintar la mantita de George. ¿Qué os parece si la mantita de George es de color azul? Sí, yo creo que le pega un montón. La almohada será de color verde. Con unos lunares en la manta a juegos. ¡Guau! ¡Qué juegos de sábanas tan bonitos, chicos! Si corréis en próximos vídeos, podemos dibujar la habitación de Peppa y George. Así vemos cómo la tienen decorada. Sería muy divertido, chicos. Pues me ha gustado un montón este dibujo. Ahora dejamos a nuestros amiguitos Peppa y George que tengan dulces sueños. Y seguro que sí, porque esta litera parece muy cómoda. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto, chicos!